Muy buenos días, a lo mejor de la mañana, hoy es un día espectacular, nos están regresando las lluvias, nos están regresando ese clima, es muy hermoso que ya el niño nos está abandonando y vamos a comenzar nuevamente nuestro delicioso clima. Hoy aquí estamos en Juice Bar con nuestra amiga Neida que nos trae una deliciosa receta de ensalada de pollo. Hola Flor, buen día, hola amigos, sí, les vamos a tener un ensaladito, un menú bien light, bien chévere para que se cuiden y bueno, para que comiencen a bajar de peso y a cuidar mucho su salud. Esta ensalada es una ensalada de pollo, lo único que tienen que hacer, si tienen un poquito de falta de tiempo, es sacar su pollito de la nevera, hacerlo al grill y tener los ingredientes bien frescos, bien limpios y bueno, empezamos con la preparación. Esta ensalada es muy rica, es muy ligera porque lleva una lechuga que se llama Green Leaf, esta lechuga es muy rica, tiene un sabor súper suave. Verde, 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 dicen que para cuidar nuestra salud lo que necesitamos es incluirle verde a nuestra vida. Y le vamos a poner también un poquito de rúcula. Vamos a colocar un poquito de rúcula que también tiene un sabor súper especial, súper característico que le da un buen toque a todas las comidas que le coloquemos este ingrediente. Esta ensaladita la podemos disfrutar aquí en tu negocio todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días, la pueden tomar para el almuerzo y para la cena también. Ok, amigos, ya saben que tiene una solución light para todos los días en la avenida Los Agustinos, 10 metros delante de la bomba, puedes desgustar desde el delicioso té verde, el nutricionista, los jugos, ensaladas, sándwiches, un montón de productos para cuidarte y para mantenerte en dieta y en tu vida light. Sí, pues para los famosos smoothies también, quienes estén en esa onda saludable de tomar jugos verdes, aquí también los tenemos. Ok. Bueno, continuamos con esta ensalada, lleva quesito mozzarella picado en daditos o en julianas, como ustedes lo prefieran. Ah, y tenemos el tomate confitado, ¿le vamos a colocar? No, no, el tomate confitado es para la siguiente receta. Uy, qué bueno, esto está tan rico que ya está dando hambre. El tomate fresco. Cortadito en daditos. Peñalmente picadito en daditos. Ajá. Uy, qué bien. Ajá. Le vamos a colocar unas aceitunas, también para darle un toque ácido. Ajá. Para los que les gustan las aceitunas, pues bueno, puede tener esa opción. Además que, bueno, cualquier ingrediente que sea de su gusto, usted lo puede colocar, ¿no? No, no es precisamente lo que está aquí. Si a usted le gusta el champiñón, también puede colocarle un champiñón confitado. Exacto. Un pollito. Ajá. Este pollito está al grill, aderezado con ajo y pimienta. Podemos colocar unos crotones para el que le hace falta, bueno, siempre hay gente que se le dificulta comerse solamente una ensalada porque, bueno, casi que me voy a volver un conejo porque estoy comiendo solo vegetales. Entonces le puedes colocar un poquito de crotones de pan integral para que sienta lo crocante, lo crujiente y, bueno, y no está tampoco adicionando mucho carbohidrato a su comida. No, y la idea, la idea no es abandonar el carbohidrato por completo. La gente que tiende a hacer dieta tiende a abandonar el carbohidrato y realmente el carbohidrato es como la gasolina y el azúcar del cuerpo. Si se abandona por completo, completamente, pues va a haber unos niveles de azúcar bajo. Entonces la idea no es comer mucho, sino pequeña cantidad, incluida con dos vegetales, una verdura, dos frutas al día. Recuerde que aumentar más de tres frutas al día también aumenta de peso, ¿ok? Entonces colocamos un poquito de maíz, la poniendo Neida. Sí, le colocamos un poco de maíz que me encanta y yo sé que a toda la mayoría de gente le gusta este ingrediente porque es un poco dulce, le aporta también mucha... Y los antioxidantes del maíz son espectaculares para el cuerpo, rejuvenece la vista, rejuvenece el cerebro, alimenta nuestro sistema circulatorio y nuestro sistema del colon lo ayuda muchísimo el maíz. Sí, y bueno, la mejor opción para aderezar, obviamente un aderezo, una salsa que no contenga mayonesa, porque si estamos cuidándonos, pues no debemos agregar ningún tipo de mayonesa a nuestra ensalada. Entonces el aderezo que a mí me gusta y que uso para las ensaladas que vendo aquí es mostaza miel. Bueno, solamente lo que tienen que hacer es mezclar la mostaza con la miel y si quieren le agregan un poquito de pimienta y súper chévere. Entonces, bueno, le colocan un poco de este aderezo. Mezclan bien todos sus ingredientes, que se integre todo. Esto se ve espectacular. Sí, de verdad que es súper deliciosa. Dicen que la comida entra por la vista y en este momento está entrando completamente por la posición visual y se ve espectacular. Sí, al que no le guste la ensalada puede comenzar por esta ensalada, porque de verdad es muy rica. Y como la mostaza tiene su toque de miel, pues también es muy agradable al paladar. Exactamente. Oye, el crocante y los colores verdes del queso y el sabor de los sabores va a hacer que el vegetal no sea pesado para nuestro organismo. Sí, entonces procedemos a emplatarla. Ya me dio hambre. Sí, señores, yo también estoy a la... ¿Vas a comer conmigo saladita? Exactamente, hoy estamos live en Yusbar, a 10 metros de la bomba, de la primera bomba, yendo hacia Palo Gordo pueden encontrar Yusbar. Sí, además que no vas a quedar con hambre porque es una buena porción. Y tenemos el pollo que aporta la proteína necesaria también para la comida. Sí, y tienes varios tipos aquí de ensalada en el negocio, ¿verdad? Podemos escoger diferentes ensaladas. Sí, sí, también tengo una ensalada con frutas, más o menos trato de trabajar con los mismos ingredientes, le puedo agregar pasas, le puedo agregar mango, algunos melocotones. O sea, podemos escoger lo que nos guste en una ensalada aquí en tu negocio. Sí. Eso es lo más importante, tener varias opciones. Y el toque final, la semillita de amonjolí. Claro. Y un poquito más de salsa. Bueno, amigos, con esta deliciosa ensalada vamos a unos comerciales a nombre de Tosaján en la calle 15, en la carrera 2 y 3. Servicio a domicilio todos los días con todos los productos que tú necesitas. Y Freud Pizzas en la avenida Los Agustinos también, a dos cuadras de Yusbar. Yusbar, nos puedes tomar como referencia de Freud Pizzas, caminas dos cuartas, dos cuadras y ahí nos podemos ver. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con Neida y lo mejor de la mañana. Neida y lo mejor de la mañana. Neida y lo mejor de la mañana.